Hola Rapsupers, ¿cómo están? Primero, perdón por no subir el video un vez, y segundo, pasemos al tema del video. Sé que no están acostumbrados a este tipo de contenido, ya que estoy acostumbrado a hacer Minecraft, pero ahora es una ocasión especial solo por Discord. ¿Qué? Pues dirán, ¿por qué? ¿Por qué un video de Discord? Pues primero, porque hoy es el cumpleaños de Discord y habilitaron un nuevo modo llamado el modo fiesta. El modo fiesta te hace que cada vez que te escribes, normalmente no haría nada, pero ahora te pido unos estiques que son bastante divertidos y tú puedes hacer lo que sea. Y mientras más escribes, aquí sube eso, ahí te da una cosa que dice combos y ese tipo de cosas. Y está bastante curioso y te tiembla todo eso. Es bastante curioso y solo es por el cumpleaños de Discord. Y en este video te mostraré cómo cumplir los 20 logros, los 10 logros normales y los 10 logros secretos de Discord fiesta. ¿Para qué sirven? Realmente para nada, solo para personar a tus amigos, para qué lo quisieran hacer, no sé. Pero tú los quieres cumplir, por eso estás en este video. Si no sabes qué es el modo fiesta, en este video te lo explico normalmente. Una vez empecemos. Primero, una vez que estés en Discord, debes que ir al lado donde dice tu nombre, tu estado, todo eso. Primero, ahí dice ajustes de usuario. Es como una ruedita, una tuerquita. Le das y luego ahí te dice ajustes de usuario, ajustes de facturación, ajustes de aplicación. Esto nos interesa. Bajamos y entre voz y video y texto de imágenes, ahí dice una cosa que dice modo fiesta y un signo para que lo reconozcas fácilmente. Entonces, das clic ahí y a ti te aparecerá así. Pues, tú dirás, ah, ¿qué hago aquí? Pues genial. Luego de eso le das aquí donde dice habilitar modo fiesta. Le das clic y te aparecerá una cosita bastante interesante. Luego de esto ya habrás cumplido el primer logro. Luego desactívalo y vuelve a activarlo. Habrás cumplido otro logro. De ahí empieza a monear todo. Por ejemplo, habilita y habilita esto, deshabilita y habilita. Esto te ayudará a cumplir varios, varios logros. No importa, tú monea todo. No importa, no importa lo que hagas. Solo vuélvelo a la normalidad luego. Solo modifica todo y así sigues con todo lo demás. Con todo, todo, todo. Luego de esto, cuando quieras ver tus logros, aquí dice algo de logros. Le das clic y te lleva a todos los logros. Estos de aquí, desde este de aquí hasta este de acá. Pues, son los normales y los de acá arriba son los secretos. Pero ya he cumplido todos. Primero los normales, luego de haber hecho esto, ya habrás cumplido. Uno que dice el logro que dice más. El probando, probando. El pendiente de crear personaje. Y el apagar y volver a encender nunca falla. Te faltarían un par más. Que eso ya lo harás en este instante. El requisito es que tengas, aunque sea un amigo en Discord, para cumplir lo demás. Luego de eso, solo lo único que debes que hacer es hacer diferentes tipos de combos. Como por uno, por dos, por tres, por cuatro. Así. Como se hace eso, pues, poniendo mensajes seguidos. Lo único que tú debes hacer es poner cualquier letra extremadamente rápido siete veces. Así muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Hasta que ya te salga todo lo que necesitas. No importa que te dice esto, igual ya habrás cumplido todo lo que necesitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Cuando te oigas es un sonido de como de aplausos y habrás cumplido casi todos, todos, absolutamente todos, los logros. De ahí lo único que debes que hacer es luego ir a un servidor o a donde tengas un amigo. Pues, pinas a cualquiera. No sé, se llama Nubsito 64. Le pones su nombre, mandas el mensaje. Ya te cumplirá. Luego le debes que decir a ese amigo tuyo que él también te pinee, o sea, que te ponga un arroba y tu nombre. Y habrás cumplido todos los primeros diez logros. Ahora te preguntarás, ¿cómo se consiguen los diez secretos? Porque yo también quiero los secretos, no quiero los normales. Los secretos se consiguen spameando mucho. Spameando mucho, 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 mucho. Pues, miren, primero debes que hacer un número de sesenta y cuatro. O sea, miren, si ven el número que te dice acá, pues debe que llegara a sesenta y cuatro. No importa lo que tú hagas. Cuando aquí llegues a sesenta y cuatro, mando. Yo ahorita ya me pasé, pero luego de que tú llegues al número sesenta y cuatro, así exactamente, ahí mandas y ya. Pero fíjate que no esté combo por dos, por tres. Debe que estar en combo por uno, si no, no te va a funcionar. Así haces con sesenta y cuatro. Haces que es el número que debe llegar a sesenta y cuatro. Otro que debe llegar a noventa y nueve. A ochenta y ocho. Ciento trece. Cuatrocientos treinta. O sea, es decir, estos números de cuando spames, debes que llegara este número de acá a ese número. Y ahí ya te cumplirá. El más largo es mil trescientos treinta y siete. Es el más costoso de hacer. Luego es el de quinientos cincuenta y cinco. Ochocientos noventa y ocho. Todo es en referencia a cosas de ahí, no sé, de canciones o ese tipo de cosas. De aquí, ojito al último. Todos estos ya te harán cumplir logros. Luego de que hagas eso, te hacen cumplir logros. ¿Ok? Tú tranquilo. Ahora el último debe ser en por cuatro. Debes que hacerlo en quinientos doce, pero en combo por cuatro. Combo por cuatro. Estas son las cosas. ¿Cómo que quinientos doce como por cuatro? Primero pones un mensaje, otro mensaje. Y cuando ya esté en combo por cuatro, empieza a escribir, empieza a escribir. Y así hasta que este número llegue a quinientos doce. Una vez que llegue este número a quinientos doce, pues mandas y se te cumplirá el logro. Y ahora vuelve y verás que te falta solo un logro. ¿Cómo se hace este logro? Este logro hace que debes que entrar a esta cosita de modo fiesta cien veces. Así que cambia voz y video o lo que sea unas cien veces. Sí, es un poco costado, pero voz y video, modo fiesta. Una, dos, así muchas veces hasta que ya te suene el sonido del logro o te aparezca ahí algo de logro. Luego de hacer todo esto, tendrás los logros igual que mí. Y te felicito por haber llegado al final y que hayas cumplido todos los logros de modo fiesta de Discord. Nada más decirte que disfrutes del modo fiesta que ya se acaba pronto. Y pues nada, regálame un like y dime en los comentarios si te gusta ese tipo de contenido variado a Minecraft. ¡Chao!